Música Música A la organización Música Chil Música 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 No suena mucho, mucho. Venga, baja así. 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 El pecho de pibe no le da la cara Me fui pasando en el flow Así que no hay con el scope Dejé la pata y el pecho se tiene tanto para Se le está bien, tú lo ha ganado Pibes de duro, nos conozco Lo que eres, o no te lo que eres, ama, ama Lo que se me arrojó, se me arrojó Coselló, siempre no sé por qué Acaso se me echó La joya se va bateando con la flecha Me sigue en el reloj Para subir desde ya Como se me llaman Como viniera De cuánto me pido Lo que vale, lo que cuesta es el conocido castigo que me trajo ajarse a mi monstruo, arreglado, arreglado, escuché por acá, chino, busqué por acá, y el pasado como estuvo, qué es lo que se puso, para este mundo veros por la ventana de la década, y confiandose con sus humanos, lo que es con esto, con mi bobo y su mesa, de la vida, el pueblo que es sólo con amnismo, el mundo que no es nada, el mundo que es gran, con su lado, el mundo que no es solo como Tino, el mundo que no es la ciudad, ¡Gracias! 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 No te preocupes si no estás, mejor olvidas un lugar, no necesitas Mejor tu padre, yo de casa, estamos vivos en la casa Ya se cuente despachos, mejor que llegas, en esta manera Porque son aquí, lo que digan tus gatos, ¿cuántos son? Lo que digan tus gatos, porque son aquí, lo que digan tus gatos Pero son aquí, lo que digan tus gatos, porque son aquí, lo que digan tus gatos Y no te preocupes sin tus gatos, porque son aquí, lo que digan tus gatos No te preocupes si no está, no te preocupes Gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué ahora está pasando, gente? ¡Ero! 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 Este es mi queso y me prendo a matar, плюс haro en el sueño Con tu conducta comunicada y obtenera el dinero Pero tu chojo del papero Con que hacerlo en el útero sin sentido El tiempo y el espacio, Mi corazón lobster eco, Con partido en Weight o en El recurso Ahora vuelve el pático, Se me ha vuelto un hábito vuelve hacia los sueños Castillo, rato, suelo niñ rajando como el héroe 있어서 tu zona palé nuestro de fibro Juegos morraná en tu suelo pero en estar rotando a campo que sigue avanzando destruyendo Me estoy quedando ciego, la sombra no se corta, se está abriendo este portal, se está desvaneciendo este portal. Diferentes actitudes que resultan que vos estás en otra, mejor que no me nombro y yo me asombro. Lo primero que resulta es llevarme a dejarme el nombre. ¡Por favor hermano! ¡China! Muchas gracias, señores de los mamones, por la invitación. ¿Están por ahí? ¡Está bien! ¡Cuáles son los papones de los mamones! ¡Están en el público! ¡Chin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuáles son los papones de los papones! ¡Cuáles son los papones de los papones de los papones! ¡Cuáles son los papones de los papones de los papones de los papones de los papones! con el fin a sus temores por sanciones yo te quiero unidad dentro de la bola por la bola, por la mente por razones, acciones, malas decisiones si te lo de nuevo, yo lo quiero, si me lo quiero desde el cielo, tu son malos, y ya me me suena que no sufran la persona, igual me encanta no me errores me hizo un chato que hizo su, como lo usaba a punto de tu papá me hizo a volarla, mi papá, mi mamá y ya no me como la de mi ahora hizo mamá que me hacía la mamá pero no sé que fuiste a suanita que yo te quiero un poco a mi capir cuando la luz me da tu sonido a ti te amo un parme, te amo un parme para marcharte, no quiero que se piensa que no tengo del coraje para decirle, en mi acción de a tuve cuando mi parte, si yo pienso no en mi termen, estaré conmigo somos tranquilos, somos futilios que pasen un instante como es a quitarme, desde el cielo de la noche y me divino el puño, para que tú no te compagas que cruce la sangre, la voz no canta para que tú no te compagas que no действительно sea que la vida que tú no lo has notado y tuve nunca que tuve tuve no solo si yo pienso no x ¡Gracias por ver el video!